José Néstor Lencinas El ángel tutelar del pueblo Doctor Emilio Civit Una persona tan distinguida Muchachos, yo ya he hecho Demasiado por ustedes Ha llegado el momento de pagar Hay un muchacho Que me preocupa mucho Me está pidiendo demasiado Señor juez El 13 de noviembre de 1929 El ex gobernador Dr. Carlos Washington Lencinas Firme candidato en las próximas elecciones Llegó en tren a Mendoza Venía de la ciudad de Buenos Aires Y se bajó en la estación Mendoza Ubicada en calle Perú A metros de las Heras Desde la estación se dirigió Hasta el círculo de armas Ubicado en la calle Avenida España Frente a la Plaza San Martín De nuestra ciudad capital A fin de participar en un acto político Pero quien ideó todo esto Los conservadores Los lencinistas Los matones del clan radical El mismo presidente Yrigoyen Que la historia se encargue de revisar el caso Yo tengo que elegir ahora Y antes de pisar serpientes Prefiero pisar cucarachas Hijo cuídese Dicen que alguien tiene que morir Todo está cumplido Pero José Una mujer despechada Es capaz de cualquier cosa Y un hombre ofendido Un hombre ofendido Es capaz de matar Esa tarde El pueblo mendocino Colmó la plaza Para escuchar y ver a su líder Quien a pesar de haber sido advertido Liberó la custodia Entregándose a su destino Entonces Un auto frenó en la esquina de calle Necochea Y sucedió lo inexplicable Usted se la buscó, Lencinas Y es un auto frenó en la esquina de calle Necochea Y es un auto frenó en la esquina de calle Necochea Gracias.